Picaresca, aventuras y desventuras. ¿Cuál fue la última gran novela picaresca? La respuesta es Gil Blas de Santillana. Una novela escrita por Alain René L. Sass que nos cuenta la historia de Gil Blas. Un pícaro que llegaría incluso a trabajar para el Conde Duque de Olivares. Una novela entretenida y llena de aventuras. Descubre la historia del último gran pícaro en tunovela.es